Este tema va todo dedicado al pueblo argentino, prohibido olvidar. Este tema va todo dedicado al pueblo argentino, prohibido olvidar. Si el tiempo nos sigue y puedes correr, sigues sonriendo, no todo lo ves. Corro en un disco que yo nunca escuché, sigues sonriendo, no todo lo ves. Si el miedo nos persigue ayer, si el tiempo nos persigue, corran sin ver. Somos de acá, hijos de la tierra, venimos a dar un respiro a esta vieja canción que nació en la Argentina. Recorrió el mundo corriente, vecina, la conocía, algo de ella reflejaba. El camino era la clave y esta era mi nave surcando la ruta, siguiendo la línea de los árboles. El horizonte y el sol se fundían misteriosamente. Eran parte de este viaje, ya no importaba el presente. Lo que se dejaba atrás, tampoco el destino. El tiempo se detuvo en mis ojos y en el camino, que también viajaba por un tubo multicolor. No había temor, no había dolor. Solo la sensación de un viaje mejor y distinto. En ese instante nació una oración. En ese instante nació una oración. El tiempo nos sigue y puedes correr, un largo camino, se asoma y no lo ves. Corro en un disco que yo nunca escuche, sigues sonriendo, no todo lo ves. Y si te dicen que todo está bien, eso es mentira, o sabes que tenés que ir a buscar tu vida. En cada paso que das, es algo nuevo y sabes que mantengo la fe. Frente a este imperio, en realidad, un viaje en serio, nada más misterio. Sigo buscando alrededor de este misterio, Latinoamérica, desde Argentina una vez más. Cuento todo lo que va, lo que viene por capital federal. La policía criminalmente me está a pegar y la injusticia me está a ganar y matar a los niños. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde están nuestros hijos? Pregunta a las madres, todavía en este siglo, pregunta a las madres, ¿dónde están los hijos? Pregunta a las madres, pregunta a las madres, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están Luciano? ¿Dónde estás? ¿Dónde están Mariano Correira? ¿Dónde estás Marita Perón? ¿Dónde estás? Seguimos buscando, prohibido olvidar Corran sin ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corran sin ver Corran sin ver Seguimos buscando, prohibido olvidarlos Corran sin ver Corran Muchas gracias